Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apaga el infierno y disipa el mal Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Soñando Soñando Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro No hay oro Ni plata Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú necesitas mis manos, mi cansancio Que a otros descanse, amor que quiera seguir amando Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera Desgaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quiera No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Por calles predicando, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Y así en marcha iré cantando Condúceme a la tierra, que tengas el de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Te doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Mi alma diré Quiero que sea feliz Que te vaya bien Y cuando perdón Y cuando perdón Quiero que partí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Así es lo que